que tal amigos pues el día de hoy les traigo una de esas reviews que son un poquito complicadas o difíciles de hacer es la review del audífono cerrado monoprice monolith m1060 close back o m1060c este audífono como recordarán pues me llegó hace un par de semanas y subió el vídeo del unboxing en el cual se puede observar que incluye un case muy bonito y los accesorios pues únicamente el cable el adaptador y ya estos audífonos este fue la respuesta de monoprice al a las críticas que tuvo el modelo de arquitectura abierta m1060 que también tengo review aquí en el canal este modelo en particular pues tiene unos drivers un poquito más grandes completamente distintos allá no es arquitectura abierta ahora es arquitectura cerrada ya no trae madera en esta parte viene completamente de metal pero trae madera en las cúpulas una madera que a la vista como pueden observar es muy muy bonita pero es muy de muy baja densidad o sea es muy ligera y pues como ustedes saben dependiendo de la madera que se colocó lo que aquí la densidad de la misma pues va a cambiar la el sonido pero bueno vamos a empezar con un poco las características estéticas está construido completamente en metal toda esta parte acá metal metal via bisagra es metal el headband es metal tenemos en las en las este nirpads el cuero sintético que no es muy cómodo es como de muy baja calidad al igual que el modelo de arquitectura abierta y el headband también es de muy mala calidad ofrece un soporte suficiente un poco de acolchonado pero quiero ser sincero después de aproximadamente una hora de estarlo utilizando si puede llegar a molestar un poco debido a que el diseño que de la distribución de los pesos está hecho de tal manera que el peso caiga sobre esta parte no como los audífonos de la marca odyssey que el peso se sostiene por sí solo con la impresión que ejerce sobre la cabeza aquí la distribución de pesos al parecer no es muy buena y pues todo el peso se cae sobre esto y nos puede y nos causa un poquito de molestia después de unas cuantas minutos o horas de uso igual los packs pues no son más cómodos son y un poquito rígidos como dije al principio y además el audífono en general pesa mucho pesa muchísimo incluso pesa más que los estén siento yo que pesa más no lo he pesado pero siento que pesa más que el audícee lcd 2 classic y entonces después de unas largas jornadas de escucha pues si es incómodo tengo que tengo que admitirlo y bueno este como sabrán ustedes hay muchas quejas y muchos halagos a este nuevo modelo de arquitectura cerrada y pues yo también tengo quejas y también tengo halagos bueno empecemos empecemos hablando de él con su configuración estándar es decir así como vino de fábrica sin ecualizaciones y modificaciones y sin nada empezando con el rango bajo de frecuencias tenemos una muy buena extensión hasta el sub bajo no tenemos absolutamente un exceso no tenemos exceso de reverberación ni en el sub bajo ni en la parte media ni alta del bajo es decir tenemos un control absoluto con un pequeño cuerpo que hace muy disfrutable la música tiene ligeramente menos reverberación un poquito menos reverberación que el modelo de arquitectura abierta pero ligeramente más cuerpo que ese modelo entonces a mí se me hace un bajo de los más perfectos que he oído o más bien placenteros y detallados y llegando a tener micro detalle este siento que tiene un poquito menos de micro detalle respecto al de al modelo de arquitectura abierta pero sigue habiendo ahí micro detalle este en articulación y dinamismo transiciones entre bajo entre sub bajo y bajo en el rango medio y alto es muy buena no tengo queja absoluta es muy bueno yéndonos al rango medio este tenemos una tonalidad un poquito cómo decirlo como artificial es decir las voces se escuchan un poquito sin cuerpo demasiado aireadas pareciera que es de arquitectura abierta porque son demasiado aireadas la separación instrumental es masiva es impresionante y la cantidad de detalles de los instrumentos puestos en el rango medio de frecuencias también es muy elevada es del mismo nivel que los audífonos de la marca odyssey pero hay un grave problema tenemos por ahí unos picos en 500 hertz en 750 hertz en un kilo hertz que es el más feo de todos e incluso aproximándonos a los dos kilo hertz también hay un pequeño alce o sea hay mucho control en el en el en el rango medio los instrumentos escuchan muy limpios muy bien articulados con gran separación instrumental pero esto no tiene que ver con el control tiene que ver con el perfil de con el cual diseñaron los drivers porque este pareciera que está un poquito alzado un poquito alzada la respuesta en frecuencia de cerca de 750 500 hertz un kilo hertz sobre todo pareciera que agarramos un la gráfica de respuesta en frecuencia y levantáramos ahí un pico muy muy delgado en un kilo hertz o sea hay en general todas las canciones y los instrumentos se escuchan impresionantes con una gran cantidad de detalles pero algunas voces femeninas como las que se escuchan las canciones de nora jones por ejemplo la canción de donna why en el minuto en el segundo 14 por ahí ella empieza a cantar y se levanta un pico cerca de un kilo hertz que es horrendo o sea parece un cuchillo que te entierran en el oído porque es muy muy elevado y lastima entonces a pesar de que tenemos un excelente detalle de que es muy fino muy limpio el medio los instrumentos la separación instrumental y lo aireado tenemos esos picos que no sé no sé exactamente por qué salen pero ahí están y son molestos llenos hasta el rango de frecuencias altas tenemos un desempeño también muy impresionante en comparación al modelo de arquitectura abierta aquí el rango de las frecuencias altas es muy muy controlado no encontramos nada de rings no encontramos sonido grainy para nada tenemos un sonido muy limpio muy refinado con una separación instrumental excelente pero a diferencia del modelo de arquitectura abierta tenemos un ligero cuerpo las notas son con más grosor respecto a ese modelo es decir tenemos este un sonido un poquito más cálido poquito no mucho que la verdad se siente muy agradable cuando yo compré este audífono en las primeras dos semanas era insoportable de escuchar en las frecuencias medias y las altas tenía mucho mucho énfasis y lastimaba el oído pero después de utilizarlo aproximadamente pues un mes parece que se suavizó la cosa no sé qué sucedió pero ya no está ese sonido molesto se hizo muy neutral y este sale a relucir también toda esa cantidad de detalles que lo hacen tan tan querido este audífono pero otra vez tenemos otro pico este pico ahora está en 4 kilohertz es un poquito elevado no tanto como el de un kilohertz pero ahí está y entonces también con malas grabaciones puede salir a relucir no tenemos sibilancias ni en el medio ni en las altas frecuencias es mucho control siempre sencillamente tenemos un alce un alce en decibeles no no tenemos este en rings no tenemos este en sonido sucio no 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 confundir este sonido descontrolado con con un alce en la respuesta en frecuencia son cosas distintas entonces en términos generales este audífono este tiene una gran cantidad de detalles separación instrumental y control es impresionante y bueno antes que se me faltaban faltaba decir este pues ese exceso de detalles que tienen el rango medio este es muy bueno para los instrumentos pero este al no tener mucho cuerpo pues si suena las voces suenan un poquito delgadas no naturales suenan completamente artificiales y eso es muy muy desagradable entonces para vocales pues no lo recomendaría ahora este son ustedes son ustedes es es bueno no para nada es de niveles de otros audífonos de arquitectura cerrada este son ustedes es masivo o sea es así más o menos en este en esta proporción tiene buena distancia buena altura pero sigue siendo inferior al de al por ejemplo del audi c lcd 2 classic o sigue siendo también muy inferior al del hd 800 en lo que sí sobresale bastante al igual que su otro hermano de arquitectura abierta es en el sonido holográfico a pesar de que tenemos arquitectura este cerrada el sonido holográfico o el sonido por capas está muy bien logrado tenemos separación de capas de sonido excelentes muy yo siento que al mismo nivel que el beyer dynamic t1 o incluso me atrevería a decir que un poquito superior este es impresionante y pues eso fue yo creo en general todas las características del sonido de este audífono y ahora hablemos un poco de cómo modificar estos estos problemas de los que les hablé pero podemos ir al dcp o la ecualización gráfica y aquí en la ecualización gráfica como pueden ver ustedes si bajamos en 500 hertz y en un kilohertz principalmente incluso hasta menos 6 decibeles y en 4 kilohertz aproximadamente menos 3 decibeles este audífono puede ganarle al audi c lcd 2 o sea que voy a que voy con esto como como quiero como mencionar al principio pues tiene muchas cualidades este audífono pero por culpa de esos picos que mencioné pues puede ser insoportable de oír entonces cuando tú disminuyes haces esa ecualización que les mostré este el medio adquiere un cuerpo un cuerpo muy rico muy viscoso que hace que las voces femeninas se escuchen más naturales no tan naturales tal vez como un audície pero este pero sí con un cuerpo y con una gran cantidad de detalles que lo pone que lo hace que supere con facilidad al lcd 2 classic a mi punto de vista esto es muy subjetivo tal vez para ustedes no pero yo siento que si logra superar en los medios al audície lcd 2 classic principalmente porque el detalle que tiene este superior pero adquiriendo ese cuerpo le agrega una naturalidad extra y también disminuyendo el rango alto de frecuencias en 4 kilohertz tenemos unas notas o unas frecuencias completamente libres aireadas sin ningún tipo de velo ni nada como lo tiene el audície lcd 2 y entonces tenemos un sonido muy detallado y muy controlado y el bajo como ustedes recordarán el audície lcd 2 tiene reverberación pero el bajo de esta cosa es muy controlado y como no le moví nada sale a relucir el bajo a todo su esplendor y se escucha muy agradable muy detallado entonces haciendo esa ecualización podemos lograr esos niveles de sonido que a mi gusto superan al audície lcd 2 classic no quiero hablar del audície lcd 2 fásor ni el prefásor porque esa es otra historia estamos hablando del classic bueno otra modificación más mencionan ahí por internet que desatornillando la cúpula la parte de atrás el sonido del audífono llega a niveles muy elevados para su gama pues yo lo he hecho he hecho muchas pruebas demasiadas pruebas con este audífono y me he dado cuenta que quitando esta parte de atrás baja drásticamente la respuesta en el rango medio y en el rango agudo pareciera que le dejaran caer un velo al audífono y desapareciera por completo todo el detalle y el micro detalle del rango medio y todo el detalle y el micro detalle del rango alto el sonido se escucha muy plano pero incluso con un pequeño rollof desde los 250 hertz hasta 16 kilohertz o sea se escucha con un velo y eso pues nos protege mucho de los picos de los que les he hablado nos protege mucho de los picos pero también nos quita todo el detalle y eso es muy triste porque no queremos eso en nuestro audífono y el rango de frecuencias baja pues muchos dicen que cuando quitas esta parte de atrás aumentan los bajos no es que aumenten o sea tú lo quitas y como bajan los medios y bajan los agudos entonces el rango bajo va a sobresalir más porque ese es el que no disminuye ese va a quedar ahí y entonces se va a escuchar este audífono con mucho bajo y con un rango medio y agudo disminuido en detalles entonces no sé yo no recomendaría que quiten esta parte más bien recomendaría ecualizarlo o si es posible hacer una modificación tal vez alguna guía de onda o algo aquí en las rejillas que pudiera quitarnos esos picos de 500 hertz 750 hertz, 1 kilohertz y 2 kilohertz y 4 kilohertz principalmente el de 1 kilohertz ese es el más molesto y una vez haciendo eso tenemos un audífono que es digno de llamarse sonido de gama alta sin ningún problema obviamente no tenemos la escena sonora de un HD800 ni la holografía de un HD800 pero si tenemos lo suficiente y a niveles muy elevados superando en algunos aspectos al T1 y igualando en otros al Audicé LS2 y superando a otros también al Audicé LS2 Classic y además con un diseño muy bonito pero si eso sí pues no tenemos materiales de alta calidad no está bien distribuido los pesos es muy incómodo, muy pesado y bueno no se siente tampoco muy lujoso y pues bueno son otros aspectos que a muchos les puede ser muy importantes a otros no y pues el audífono es también hay que considerar que es muy barato actualmente tiene un precio que ronda entre los 6 mil y 7 mil 500 pesos mexicanos eso buscándolo en la página de Monoprice o buscándolo en Amazon y bueno yo creo que eso sería todo amigos y nada más por último pues como es un audífono de madera quiero mostrarles cómo se ve la madera aquí tengo al lado otro audífono de madera como pueden ver este es el Audicé LS2 Prefasor que ya les mostré son muy grandes los dos pero si definitivamente es más cómodo del Audicé y pueden ver la madera y traemos aquí otro de madera este es un Fostec THX00 pueden ver aquí también tenemos madera es la colección de audífonos de madera bueno pues eso sería todo amigos espero les haya gustado si tienen alguna pregunta este pues no duden en hacerla y este espero no se me haya ido algo algo importante aquí en la review y pues hasta luego nos vemos